Ahora mismo soy el matón Pues puede ser Puede ser, no Soy el matón O sea, literalmente estoy Destruyendo todo Para guardarla ahora Una mudanza de toda la vida, ¿no? O sea Esto es una mudanza express Hombre Sí Porque Lo bueno que tiene este pico es eso Que puede ser express Sin este pico no sería express Sería un... ¿Te están mudando? ¿Desde cuándo? Hace 3 o 4 días Pero es real Sería la hostia que ahora se conectase El tío este ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo con mi casa? Y yo cogiendo mi cosa Porque ahora es tu casa El marrón te lo comes tú Pero no me vas a dejar nada Y yo... Hombre, si me lo hubieses pedido por favor A lo mejor No me lo has pedido por favor Por favor Y yo... Vale Te dejo un bloque Pero no es gratis Dame 100.000 Por ese bloque Es que eres un hijo de verdad ¿Sabes cuánta pasta? Me he perdido Anas ¿Qué? ¿Qué me he perdido? Creo que sí Sí, sí, sí Me he encontrado Me he encontrado Que está todo muy oscuro Y hay una rabina abajo Y me he caído Y claro Como estaba todo oscuro Pues no veía dónde estaba Vale No he cogido todo Todo El step Pero Yo creo que va Va siendo Hora de pirarse A otra A otra limpieza ¿No? Sí Ya creo que ya es hora O sea ¿Cuántos stacks De De estos rojos tengo? Voy a mirarlo Solamente en el PV2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 stacks En el 1 En el 2, perdón Y 3 más Tenemos 12 stacks De cuarzo rojo ¿Cuarzo? Hay cuarzo Hormigón Y ahora Oye, por cierto Mientras estaba llenando Te has perdido ¿Qué? Te has perdido un poco Porque veo que hay una fila De cofres que no has llenado Pero los clientes Sí que se llenan ¿Ah, sí? Sí Creo que por eso Pienso que has llenado Que has llenado Más de la mitad Puede ser Vale Vale Entonces La zona Ante el huerto La he hecho mierda yo ¿No? Sí Porque yo no A mí no me deja ni acercarme Pero ¿Lo que es la tierrita O lo que es el cultivo? Cógelo todo Porque la tierra La voy a necesitar Ana ¿Qué? Creo que me ha echado Del server ¿Cómo? Ah, vale No, no Que me había Dado un lagazo Y no caían Los objetos También te digo Que no hay casi Trigo ni nada ¿Te la has llevado tú? Sí Todo lo que podía Antes de que me echara Por cintas A ver Vale, vale Es que claro Me ha dicho Coge todo esto Y yo en plan No hay casi ¿Dónde está? No hay casi Me está dando una pereza Ahora mismo ¿Por? Porque son muchas cosas Esto equivale A lo que siempre he estado Haciendo La verdad Ahora mismo Se podría decir Que estoy haciendo Lo de siempre Solo que en vez de Y yo picando Es Y yo cavando A ver Sí Vale ¿Sabes lo bueno Que tiene el agua? ¿Qué? Que todo lo que se cae Lo está arrastrando A los laterales Que por cierto Aquí hay un tío Aquí hay un tío ¿Cómo que hay un tío? Que está el tío aquí ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué tío va a ser? Ahora mismo No está Ah, no Es el Raúl Hola Estamos remodelando ¿Os quedáis entonces? Sí A ver En el server Sí Pero en casita No Esto Esta casa Esta casa Se la Regalo Al otro Por eso La remodelación Este no tiene Discord ¿No? Sí Tiene Creo Pero Nosotros No vamos En En nada Vámonos Ya Si escribe algo Más Avisa Vale Es que he visto Hay un Nick Y con Y ya te Yo ya había Yo ya había cogido La espada Yo ya había cogido La espada Menos más que me he dado cuenta Que A ver No puedes matar Al otro ¿Por qué? Bueno, sí puedes Sí puedes Pero no sé Pero no he seguido Bueno, pero No puedes matarlo Una vez Pero una vez Que lo matas Una vez Ya No va a aparecer Lo tuyo Todito Todito Faf 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 Ya vendetta Eran más de De Dos mil Stacks De Materiales Y poco me parece ¿A qué te refieres? ¿Lo que había En el almacén Tocho? Sí Más Hay mucho más De dos mil Concretamente Te hago el cálculo ¿Eh? Te voy a hacer El cálculo Calculadora Eran ¿Cuántos habían Para arriba? ¿Tú te acuerdas? No Si es que No me acuerdo ya Creo que eran Cuatrocientos Cincuenta y seis Por siete Tres mil Ciento noventa y dos Cofres Tres mil Ciento noventa y dos Por Sesenta y cuatro Vamos relajud Talen Ok Hola No 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 Qué pereza, tío, lo de los cultivos, tú. A ver, si no quieres más, no falta. Tengo varios stacks, pero los que son de tierra y cultivos. Lo que sí voy a quitar son todos los cultivos, pero la tierra la dejo, ¿no? No, si los cultivos también da igual, si... Sí, pero es que no quiero que se quede con los cultivos. Ah, vale, entonces quítalos. O sea, aunque no me los vaya a quedar yo, simplemente quitarlos. A ver, lo que es... romper, sin más. Pa' que no tengas comida. Tú quita todo lo que puedas. O sea, ¿tienes 10 minutos o me puedes desprezar lo que te da? ¿Por qué 10 minutos? ¿Tú cuándo vas a cortar? Pues dentro de... normalmente corto cuando tú te vas. Por cierto, ¿dónde quedamos? En la... botánico. Primero... tengo un pie a tu casa. ¿Por? Por agarrarlo. Ah, es verdad. Pues en mi casa. Y yo te ve... y yo te iba a decir de hacer lo que tenemos. Pero oye, quedamos hasta las 6 y media y ya luego... ¿Para? No sé. Pues para que no me da ni nada y no tengamos que volver a las 7 y media. Tú te sientes y luego no quieras correr. Es que parece que esto es una puta guerra, tío. No sé. Oh, diamantes. Oh, diamantes. Hora de diamantes. Llevo. Coge a tu casta y vámonos. Vámonos. Con Carlos Mafias y Felipe el Honrado. Vámonos. No, los señores no están vivos. Con... Es hora de castas. Vale. Y tu... tu zona esa... eh... es fun... ¿No te la han tocado? ¿Cuál? ¿Qué zona va a ser? ¿La de abajo? Ana, es que estoy en directo, no digas qué zona. Eh... no, porque tenía todos los cofres con el private. Vale. Porque esa zona la hice expresamente después de lo que pasó la última vez. Vale, vale. Eh... pues... Push, push, push. Como que la hice un poco a bosta, por si volvía a pasar. Entonces, ¿puedo destruir básicamente todo? Haz lo que te dé la gana, es tuyo. ¿No hay ninguna zona que quieras conservar viva todavía? No. Vale. Como si muere esa zona. No, es que va a palmarla, por eso mismo te lo estoy diciendo. Merece morir. Ya ha sufrido suficiente. O sea, somos conscientes de todo el daño. Oh no, me han empujado. Una pena que no tenga daño por caída. ¿Cómo se quitaba el... ¿Cómo se quitaba... ¿El qué? Eh... lo de... El serfón. Eh... no tengo ni idea. Anas. De mi parte dile a este que casi lo mato hasta que vi su nombre. En defensa propia. ¿Y la zona del tío este? Del pelayo. ¿Qué? ¿Qué hago con eso? Eh... ¿Sabes qué? Es la única zona que no voy a tocar. Eh... Ya está. Quiero decir, los alrededores sí. Pero... Pero lo que es el interior de esa zona no. debo... ¿Lo tenemos que hacer? No. Seguire. No. 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 26.000 pavos. Pásamelo. Voy. ¿Cómo se pasaba el dinero? Pay. Pay. Shukichang. Shukichang. Ah. Vale, te pasa 46. 46. Ahora. Te voy pasando números perfectos, ¿vale? Eh, Lobo. ¿Qué? ¿Tienes lo de PV libre? ¿Unos cuantos? Eh... ¿Unos cuantos contores? Tres o cuatro. ¿Te vienes? Haz TTP. Ahora mismo se me va a hacer peligroso volver aquí, ¿eh? Es súper importante ir. Es para vaciar las cosas que tengo en la zona de... de la tierra. Y llevarlas a donde antes. Vale. Eh... Que, ¿por qué se me va a complicar? Porque la zona... de mi... de aquí... es una trinchera de batalla ahora mismo. Pues entonces termina si quieres. Sí. Voy a terminar todo esto... porque si no, a lo mejor al volver... la lío, ¿sabes? Como el Raúl vuelva... se va a asustar y todo, ¿eh? Es que para... fuera coñas, tú... eh... lo típico que ves en... en el Fallout... Sí. Eso ahora mismo es... la casa. ¿Sabes? Es... un escenario Fallout. Es un bunker... del Fallout. De hecho, creo que los bunkers... suelen estar mejores. Bueno. Pues... da igual. Protejo la zona de aquí y ya está. ¿No te la protegía? La zona de la mina... de... de la mina no. De la tienda no. Porque también se ha ido como... Ah, bueno ya. Pua, puua, puua, puua. Todos en FPS. Vale. Ya lo he protegido. Eso... Lo haré... Eh... No te... Tienes guardado de todos modos ese TP, ¿no? Ajá. Va, pues... eso lo haremos... Ahora. ¿Cómo tienes que venir a mi casa de todos modos? Eh... Ya, pero yo no me puedo meter. Pero yo sí. Ya, pero... ¿Cómo te vas a hacer TP a una zona? Perdóname. Que no conoces. Y no tienes guardado. Que tiene que ver eso para lo que te estaba diciendo. Puedo terminar la frase. Que como... Como puedes venir. En plan que vas a venir y no vamos a salir directamente. Sí. Eh... Voy a seguir destruyendo esto hasta que nosotros, físicamente, nos iremos. ¡Vamos! ¡Me voy ya! ¡Adiós! ¡Me he visto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oy! Gracias. 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 No, no lo iba a quitar en ningún momento. Sí, 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 yo no iba a quitarle en ningún momento, si yo tengo 6 o 7 homes. Ok, solamente era por decirte eso. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Esto sigue siendo mío. Vale. Voy a dejar. Juego. Carga tranquilamente. Sé feliz. Vale. Pipe Pits. Disfruta tu robo. Gózalo. Porque nada de esto va a volver a ser tuyo. Alá. Teatro. 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 No, no, no. No, no. No, no. Termino antes haciendo esto.